Saludo cordial amigo, dos noticias importantes en este segmento informativo. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia, la situación de cómo está Níger relacionando a las últimas declaraciones de la CDAO de intervenir militarmente en Níger si falla de diplomacia y todo sobre el sismo que sacudió a Colombia hoy 17 de agosto a las 12.04 con réplica a las 12.15 del mediodía. Esto y mucha más información en este nuevo segmento informativo. Continuamos con más noticias internacionales. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron este jueves sin éxito atacar con un dron marítimo a buques de la Flota del Mar Negro a 237 kilómetros al suroeste de la ciudad rusa de Sebastopol, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según el comunicado, al momento de repeler el ataque, un dron marítimo enemigo fue destruido por el fuego de las armas a bordo de buques de la Flota del Mar Negro, reza el comunicado desde la cartera de la defensa. Agregaron que actualmente las embarcaciones rusas siguen cumpliendo sus misiones asignadas. De otro lado, escuchen bien porque las cosas en Níger aumentan las tensiones. Níger ha desplegado tropas de sus fronteras con Benin y Nigeria ante una posible intervención militar de la Comunidad Económica del Estado de África, conocida como la CDAO. Informó el medio Malí Actu, citando al Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria CNSP. Desde la Junta Militar Nígerina aseguraron que están listos para repeler cualquier amenaza extranjera. Mientras, este jueves, los jefes del Estado Mayor de Defensa de la CDAO iniciaron la reunión de dos días en la capital de Ghana, Acra, para ultimar los planes del despliegue de la fuerza de reserva para la restauración del orden constitucional en Níger. La Comunidad Económica del Estado de África Occidental emitió un comunicado en donde han dicho que están listos para enviar tropas a Níger si la situación no se puede resolver a través de los canales diplomáticos, dijo el comisario de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad del Bloque, Abdel Fattahou Moussa, durante la apertura de la reunión del Comité de los Jefes de Estado Mayor de la Defensa de Acre en Ghana. Que nadie dude de que si todo lo demás falla, las valientes fuerzas de África Occidental estarán listas para responder al llamado del deber, destacó el funcionario. También agregó que se restablecerá el orden constitucional en el país por todos los medios disponibles. Recordemos que el pasado 26 de julio el autoproclamado Consejo Nacional para la Defensa dio un golpe de Estado en Níger que se trabajó en el detenimiento del presidente Mohamed Basom y la anulación de la Constitución. Níger tiene gran importancia estratégica debido a su papel como centro de las tropas extranjeras que lucharon contra los reverdes islamistas en la región de Sahel y debido a sus reservas de uranio y de petróleo. Los líderes del golpe militar instaron a las tropas del norte y a las francesas presentes en el país a no interferir y abandonar el país. Anteriormente la CDAO presentó una demanda para restituir al presidente derrocado, sin embargo, las nuevas autoridades nigerianas rechazaron el ultimátum, después de lo cual los representantes del bloque abogaron por una intervención militar. Más tarde, la organización anunció el comienzo de la activación de sus fuerzas de reserva para restaurar el orden en Níger. Bueno, las últimas horas han sido bastante complejas para los colombianos debido a un fuerte sismo que se ha presentado en las últimas horas. Les voy a resumir, fue un sismo de magnitud 6,1 que estaba reportando el Servicio Geológico Colombiano hoy jueves 17 de agosto del 2023 a 30 kilómetros de profundidad, lo cual se sintió bastante fuerte en diferentes capitales del país cafetero, con epicentro, el primer epicentro, el primer sismo en el Calvario Villavicencio, en la misma recta que de Villavicencio conduce a la capital. Tanto en Bogotá y Villavicencio fueron evacuados algunos edificios por prevención. El sismo, según el reporte del Servicio Geológico, fue de 6,1. Posteriormente, a las 12 y 17, informó la misma entidad, el Servicio Geológico Colombiano, que hubo otro movimiento de magnitud ya mucho menor de 5,6 con epicentro en Villavicencio. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que están realizando o se hizo un barrido de revisión en los departamentos donde se registraron y sintieron los sismos para evaluar los daños. Más temprano, se había reportado a las 8 y 28 de la mañana un sismo de 4.3 con epicentro en Ituango, en el departamento de Antioquia. Debido a la caída de material, el gobernador del Cundinamarca, Nicolás García Bustos, informó el cierre total de la vía Llano en el kilómetro 58. Por su parte, la alcaldesa Claudia López, en Bogotá, también hizo su respectivo reporte pidiendo calma y precaución a la ciudadanía en la capital colombiana. Buenas tardes a todos. Tuvimos un fuerte temblor, pero por fortuna no tuvimos afectaciones de mayor gravedad. Ninguno de los servicios públicos, ni esenciales, ni las redes de servicios públicos, ni las edificaciones tuvieron afectaciones mayores. Solo hemos tenido afectaciones menores. En su primer tuit dijo que se está verificando todo el sistema de reportes y atención de emergencias para verificar, diciéndole también a la gente que por favor se tomen todas las medidas de precaución ante las posibles réplicas. En este momento, preserven la tranquilidad. Puede volver a haber una réplica. Quizás haya un nuevo temblor. Es impredecible. Claudia López dice que es impredecible en momentos así predecir si vuelve a haber réplicas de esta magnitud. Por eso pidió a la ciudadanía regresar a sus casas y a las oficinas, pero revisar bien las estructuras y, si notan daños, reportarlos a las autoridades para hacer las evaluaciones respectivas técnicas. En este momento, por favor reingresen a sus viviendas y a sus lugares de trabajo. Segundo, verifiquen si hay algún daño en las fachadas o en las cubiertas. Tercero, si encuentran algún daño, repórtenlo al 123 y pueden solicitar una visita técnica. En caso de volverse a presentar un sismo con igual magnitud, la alcaldesa dio instrucciones a la gente en Bogotá. Lo que debemos hacer es, primero, evacuar siempre por escaleras. No tome nunca un ascensor cuando se presenta un temblor. Evacúe por las escaleras. Segundo, desde ya verifique cuál es su punto de encuentro en caso de que se ocurra un temblor de acuerdo al protocolo de su institución o su barrio. Y diríjase cuando temble y salga por la escalera a ese punto de encuentro. Y termina la alcaldesa en su reporte hablando del evento desafortunado con la señora que aparentemente por pánico en medio del sismo se habría lanzado por la ventana de su apartamento perdiendo la ventana en el momento. Este temblor, aunque fue muy fuerte, realmente más fue el susto que la afectación, afortunadamente. Solo tenemos desafortunadamente un evento doloroso. Una mujer en el barrio Madelena, en Ciudad Bolívar, aparentemente por pánico se lanzó de un décimo piso y fue el único incidente grave que tuvimos. De otro lado, la fuerza colombiana le dieron las respectivas órdenes por parte del gobierno allí en el Meta, por parte del director de la unidad de gestión del riesgo. La fuerza aérea colombiana hizo sobrevuelos en el calvario para ver si existen más afectaciones. La situación también se está reportando a través del tiempo. El alcalde de Gachala en Cundinamarca, Héctor Barreto, informó a City Noticias que allí en esta zona fueron afectadas 16 viviendas y el plan de emergencia fue activado y la cruz de la iglesia de Gachala se cayó por el sismo. Se han presentado 14 réplicas, según John Macario Londoño, director de Geoamananzas del Sistema General Geológico Colombiano. El director de las Geoamananzas, John Macario Londoño, señaló que es posible que más réplicas se sigan produciendo en diferentes ondas del tiempo, pero la mayoría de ellas no van a ser percibidas por las personas. De hecho, tras el sismo que se vivió de 6,1 en Colombia, se han registrado 14 réplicas que van entre 2 y 5,6, todas ellas inferiores al sismo principal. Reinaldo Romero Silva, jefe de gestión y del riesgo de Villavicencio, habló tras lo ocurrido. Les habla Reinaldo Romero Silva, jefe de la oficina de gestión del riesgo de Villavicencio. Quiero aprovechar en este momento para invitarlos a mantener la calma. El movimiento fue bastante fuerte, las réplicas también lo fueron. Estamos evaluando daños, tenemos algunas afectaciones estructurales, ya estamos en el tema de la evaluación. El funcionario de gestión y del riesgo de Villavicencio aprovechó para desmentir algunas cadenas de WhatsApp que exageraron en algunos apartes sobre el evento producto del fuerte sismo. Quiero aprovechar este momento para desmentir algunos audios que vienen circulando. Estos son fenómenos que no son pronosticables. Así que es una invitación a la calma, a consultar las páginas oficiales, tanto de organismos de socorro como Policía Nacional, oficinas de gestión del riesgo, para conocer versiones oficiales. Petro, por su parte, habló que sobre Guayabetal, la zona afectada por el temblor y deslizamientos hace unas semanas. Ha dicho en un tweet que la zona de la carretera de Bogotá-Villavicencio, donde recientemente se registró una pérdida de vidas humanas por una quebrada embalsada por deslizamientos de tierra, hoy es el epicentro del temblor y hasta ahora se sabe que hay cierre total por esta vía. Es el resumen que tenemos hasta el momento de todo lo que ha acontecido en las últimas horas, producto del temblor que se ha sentido aquí en Colombia con una réplica, 15 minutos después. El primero que fue a las 12.04 en Epicentro, en el Calvario, allí en la zona de Villavicencio, Meta. Y el segundo, 15 minutos después, ya no de 6.1, sino de 5.4, que se sintió bastante fuerte en diferentes ciudades en Colombia. ¡Gracias!